buenas chicos bienvenidos un día más al canal de la región del turismo que pasa compañero volvemos con la defensa del norte no segundo escenario es un macro escenario o sea es la partida de la campaña no creo que es la partida más grande de la campaña 60 miniaturas o más por bando 70 miniaturas una locura y nada es tener que básicamente se van a enfrentar los dos ejércitos tú tienes toda la tropa la plana mayor y también toda la plana mayor viene el emperador y nada reglas del escenario hay que jugar 15 turnos a ver si llegamos a lo mejor yo con la partida no creo que lleguemos porque son demasiados porque la parte dice que tienes que jugar 15 turnos y luego contabilizar el número de puntos que ha hecho cada jugador entonces con eso ya ves que ha matado más puntos y es el jugador que gana reglas importantes como en el río carmen ganaste tú ganó la oscuridad repetidas los unos pudo repetir los unos para para venir vale y nada de reglas especiales tenemos que yo tengo como el bono de la legendaria que los héroes pueden repetir un dado de duelo y tú tienes la parte de la legendaria que los viejecitos de ahí ni es brand no se están atrapados en un combate puede hacer un comentario rico los hijos no exactamente los hijos no es diferente y la última regla gestos a muerte estamos obligados a cargar menos las venturas que van arcos o ballestas pero si no estamos obligados a cargar con lo cual nada vamos esto va a seguir a la boca pegarse y nada vamos a presentar los ejércitos que ya veréis que son dos listas bonitas porque están mucho todo pintado y somos un montón agradecer a guillermo nuestro amigo y lugar de viento y nos ha dejado miniaturas exactamente que nos falta de los dragoncitos y eso no tenemos pintado aún así no tenía un poco tantos hombres y nada juan ahora es mucho suerte por parte de la luz como podéis ver llevamos una alianza de defensores del norte por decirlo de alguna manera porque tenemos por una parte el reino de erebor y a la derecha el reino de valle por parte de erebor fijaros que tenemos a dain el rey acompañado de su hijo zorin tercero y aquí en la frontal también tenemos un capitán de las colinas de hierro y un guerrero colinas de hierro que porta un estandarte detrás tenemos seis ballesteros seis enanos de las colinas de hierro con con la hacha está con el mazo y 12 lanceros allá al fondo con su lanza y con el escudo por parte del valle como podéis ver es un poquito más números a la lista tenemos en el frontal a brand y a acompañados de de un capitán básico un guerrero portando estandarte y otro portando un cuerno de guerra 12 caballeros de valle y al fondo tenemos guerreros de valle 6 con espada y escudo 8 con con lanza y escudo y al fondo 6 arqueros con el arco de esgara bueno chicos por parte de la oscuridad tenemos al mismísimo emperador de run acompañado por rutabi por bronchir por un sanzarote militante a pie por un caballo dragón a pie un capitán de los hombres del este con su caballo con barda y escudo luego tenemos un total de 18 dragones negros van 9 con espada y 9 con pica y escudo tenemos un total de 31 guerreros de los hombres del este 12 con escudo solo 6 con pica y escudo 12 arcos y tenemos también un estandarte por último también nos acompañan 12 acólitos del culto dragón y 4 dragones de guerra de run que van a comer en años bueno chicos vamos a comenzar la segunda partida de la campaña de defensa del norte como podéis ver tenemos ya el despliegue hecho he desplegado yo primero el frontal este eterno de enanos y hombres del valle en un principio el escenario comenta que esto tiene que ser el norte lo digo para que os sitúeis porque al fin y al cabo es la defensa del norte y en el sur ha desplegado juan pues bueno cuenta un poquito si quieres el despliegue pues nada a ver yo tenía menos lanzas así que puesto bloque lanzas aquí aprovechando los dragones negro con picas y los poquitos que tenían con picas he hecho bloque de lanceros de arqueros aquí perdón con el estandarte como este llega a 12 pues tener un estandarte por ahí y luego ya ha metido por ahí pues escuderos sueltos se metió por unos pocos acólitos y los dragones los veis bastante bien por aquí y aquí al fondo de la cámara metió un pequeño bloque con seis acólitos un dragón y un capitán pues para flanquear un poco pero vamos bastante un choque frontal y doloroso así que don vicente iniciativa quieres que tenemos iniciativa si aquí se ve bien si se ve bien un 2 por el norte pues nada a ver si quieres ves moviendo todo en mis 6 pulgadas y los arqueros para mover la mitad vale así que si quieres ir moviendo no vas a hacer nada heroico así es verdad que ya han pedido canalización heroica con el sacerdote arena furia vale ahora cuando me había dicho antes de empezar y luego se me olvida voy moviendo ya juan porque no sé cuántos minis llevo pero son un montón muevo con todo la mitad salvo con las ballestas vuelve me parece cariño madre mía esto es mucha peña vale el rey en el norte esto es la batalla de los bastardos por nosotros lo dices es verdad no si no juega yo no esto estaba pasando mientras el pene no sucedía mucho menos exactamente así volver a caer vale muevo el sacerdote ahora tirar en la magia vale la tiraré ahora después a ver que no me esté pasando las 6 pulgadas un pelín ya se ha movido todo hay capacidad de mover en bloque tú no jugarás a warhammer fantasy vale bueno 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 vamos a ir cargando nuestras ballestas del futuro si vamos a ir preparando flechitas si en principio es que el dispasto primero me espero si nada voy con retraso pero llego chicos yo estoy llegando lo voy a conseguir estamos jugando en canarias ese grupito de avispados alcohólicos ja 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 no te lo esperabas somos de la orden del dragón anónimo ¿por qué dragón anónimo? por aquello de alcohólicos vale tiro la furia gasto el poder ya había gastado gasto 2 de voluntad ya no es cuando ya no se ha con 3 o más uy peladito seguro que no era 4 vale y vamos a tirar disparitos claro yo creo que sus 24 hoy en día tenemos llegada a todos sí sí llegamos llegamos la pregunta es si quiero mandar alguno a las ballestas por si acaso o no venga hambre no troles venga mira déjate comer disparos de fuerza 4 4 a las ballestas y los otros 8 a los arqueros también porque como tengo 8 dados así más fácil a los arqueros de aquí 8 a 5 pues cogemos 3 3 3 3 5 defensa 4 o esos 4 ahora ¿los de valles? sí pues bueno y a los ballesteros nada pues un muertecito ya empezamos matando a gente del norte voy por delante chicos voy por delante venga demuestra como se dispara Vicente bueno a ver en un principio voy a primero disparar con con los vallesianos que digo yo siempre sí que los disparan a 4 no tienen la regla del ejército exactamente entonces disparo a 4 es como movido a 5 ¿vale? mira pues bien fácil aquí me has dejado solamente 2 que le voy a disparar el fuego cruzado ahí a los arqueros muy bien vale y aquí tenemos 3 que voy a disparar pues a los alcohólicos vale pasando la fila de los escuderos pues impacta 1 ¿vale? pasar por ahí pasamos fila pasa y un alcohólico a 5 un alcohólico bueno ya viene lo importante en verdad 6 ballestas vamos a hacer vamos a probar lo buena que es tu furia y vamos a ir directamente al a picas al pelador no no al detrás al sacerdote que no me salía joder vale a 4 vale madre mía sacerdote no sé si era bueno pero tus ballestas son regulares pasamos la fila se queda fuerza a 5 a 5 pues 1 muerto 1 a 1 pues turno 2 de los 15 que tenemos por delante un 4 un 5 pues te importa que vaya moviendo un poquito bueno venga si vamos a mover 3 no quería pero me he hecho te has visto obligado por mi no sé si es que el disparo está siendo un desastre vamos a mover mitad ya está aquí me faltan cabras te faltan cabras y a mi cabatafractos no 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 a mi solo catafractos mira muevo la mitad y es que las ballestas es muy tentador que se queden ahí esperando oye pues claro que es tentador y por qué tú tienes un capitán a caballo y no un dragón negro a caballo porque el mío se levanta un caballero dragón a caballo ya es que son cosas ilógicas de workshop pobrecito mío parece mentira no tiene caballo yo creo que es por las borrascas que tienen ahí en Inglaterra que no piensan bien es el té o el té es verdad porque eso debe beber agua caliente ya me dirás vale con sabores como es muy rápido los bloques pues te voy disparando ¿no? ¿te parece? sí no va a haber mucho nada pues vamos con estos dos bayesianos a los alqueros vuelve ahora entra uno porque han movido sí, exacto nada un tres se acabó y aquí tenemos tres alqueros lo mismo a los alcohólicos ojo ojo entran dos pasamos la fila ojo pasan los dos ojo puesta tres defensa cinco será ¿no? de los alcohólicos sí pues a cincos pues uy vamos cargando los verdaderos disparos en el nos o sea has disparado ya y no has hecho nada me faltan las ballistas pues disparalas por favor venga voy a por el lo mismo a por el tía ronde detrás efectividad de nada espero que peguen más cuerpo a cuerpo pasamos la fila se queda adelante nada vale bueno Juan venga dispárame tú haz algo pues la pregunta es ¿dónde quiero disparar? es que con mi fuerza 2 a defensa 8 voy a 6-6-4 a lanceros y todas esas cosas estos son esos virían defensa 7 sí esos van con el archaia ya está 6-6-4 6-6-5 a defensa 8 madre mía es que nada mira voy a disparar de momento todo a a lanceros enanos venga va es que no se diga vale aquí hay lanceros ¿no? bueno pasando fila por el mazo cojo éxito sacamos antes y ya está pasando filas pues 3 se quedan y a 6-6-4 porque son defensas 7 esos pues nada y los que pasan venga esos simbolitos nada ya está esos simbolitos este turno se acabó muy bien pues se acabó el turno 2 bueno chicos vamos ya con iniciativa del tercer turno vamos señor un 1 pues para mí vale pues estamos obligados a cargar ya está así que ven a mí que te cargo no conoces el poder del dragón pues nada estoy obligado a cargar que me ves si si que me sona así no no lo he pensado muy bien no lo sé si te desprecio y miento pero bueno sigues teniendo la carga de caballería y tal pero bueno bueno ha llegado tu hora pequeño montaraz aquí me voy a esperar lógicamente porque si no de hecho me voy a sentar Juan a observar a observar como como a modo si pues que no son horas de estar aquí jugando lo que se hace uno por el canal las cosas que no llegas a hacer por el amor uy ay Dios mío bueno vamos a hacer aquí un frontalillo arcos al frente picas detrás que son pocos y cobardes ¿por qué tienes los dragoncitos detrás Juan? ¿no los pones a primera fila? porque no sé usarlos bien porque no sé usarlos bien era mi primerito día con ellos no tengo ni idea que hacer con ellos vale un poquito más para acá se me te importa ¿vale? ya sabía yo que ibas a hacer eso ya estaba claro eso es una de las jugadas que pone el reglamento que no debéis hacer por favor chicos por todos bien que son pocos y cobardes se te acaba el frontal sí tío esto es una mierda y algo así vale pues falta Borja que Borja estoy pasando magia o no no ese tú no lo vas a ver magia vale ya estarías lo que estoy pensando es también lanzar una furia por ese lado que aún se sacaré o no nada no vamos a no canalizo ni nada confías en tu confío en mi en tu dios dragón en el poder del amor pues nada cargue usted vale pues mira disfruta la fruta vamos a empezar por aquí disfruta la fruta disfruta de tu multitud infinita de lanzas hasta aquí este no llega pero Dain sí recuerda que Dain mueve mueve 4 en vez de 5 que escojo no no escojo es venerable pero no escojo vale pues nada tú me has obligado yo no lo quería me has me has obligado tú a cargar con mis valles como si no hubiese un mañana por qué me haces esto Vicente tú antes me querías nada los alcohólicos vamos a dejaros un turno sin pegar tampoco por qué haces eso cargar cargar hijos de Zeodon ah no hijos de Bran es que no tiene poder esa frase hijos de Bran cargar hijos de Bran hijos de Bran a ver quién es aquí el dragón negro y tal estos no sí estos y estos de aquí estos de aquí son no hay que trefer venga que vienen los enanos que vienen los vallesanos me van a dar por 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 donde amargan los pepinos del este venga cargamos alguna carguita al emperador aquí si matas al emperador la partida se acaba pronto ya eh lo estoy pensando pero aún prefiero debilitarte ¿no te sientes valoroso? madre mía prefiero debilitarte un poco ¿este es el poder de los enanos? prefiero debilitarte un poquito debilitarte un poquito ¿qué pasa? que como es una tarea que tienes más poder que yo que tienes más problemas que yo exactamente ay a ver que no te metan a lanzar en el ojo ese cuerno de guerra muy importante para que haga a los dragones si es que si vale este ya llega a 5 justo ya había medido bueno 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 vamos a meter este aquí a ver la lanza de los cuyones guardate que mueves 5 son pati cortos los pobres pati cortos ¿y esos llevan el mazo que lo pueden utilizar como hacha dos manos ¿era? y como eso no es igual nunca si que puede tirar al suelo y todo eso o sea que pero tiene que ser obligatoriamente a dos manos no tiene la opción de pegar a una mano esa gente creo que sea dos manos ahora lo miraré ahora lo miraré pero a lo mejor tienen espadita al cinto o el típico pero no lo sé hay un combate rutabi contra Dain el cojo venerable venera venera vale voy a mirar también hasta donde llega la furia para para luego llega hasta este último que es pintado por Guillermo y aquí llega hasta el combate que hay vale y aquí por lo menos con cuatro sí que te podéis parar así que los otros dos los voy a mover para más adelante o sea cuatro disparan ¿no? sí estos cuatro y estos no los avanzas no es que están bien ahí ¿no? sí se ha quedado se ha quedado buen día ¿sí? sí nada pues ya está a ver qué tal la pista te disparo venga mira como hay dos vallesanos disparo con cuatro a ver si la tirada afuera épica y milagrosa pues no pinta mal pues muere uno con mi defensa triste pues te voy a disparar a la de dos en dos los ocho que me quedan venga vale no otros dos más me quedan seis uno impacta no ya verás voy a hacer daditos así uno impacta no madre mía y los dos últimos nada solo uno vale pues te devuelvo las hostilidades y estoy pensando lanzarte aquí claro lanzarme pasa que es el combate te puedes matar al caballo ya ya lo sé creo que no voy a hacerlo y te puedes caer al suelo soy un cagado tenemos el mismo combate ahí así que mira pues las cuatro ballistas que hemos dicho y el arquero aquí hay esos arqueros de allí vale vale pues bueno sí las ballistas nada pues defensa 5 a 5 pues bueno el de más extremo sí vaya vamos 2 a 2 Juan muy bien vamos amigos vale hablas tú opciones seróico festivas sí pues a ver en un principio a ver esta era maestro creo que era a 3 o más a 3 o más pero a qué distancia a 6 o m es el maestro de batalla bueno me da igual voy a hacer un combate heroico con con Zorin 3 vale vale yo de momento paso voy a hacer un combate con lo digo porque si saco 5 más por lo de la cabeza fría esa me puede salir gratis vale pues nada y ya está un poco más tasamos uno con Zorin 3 exactamente Dain y Rutabi se quedan callados sí porque el combate tienes tú 6 lo que tú tú te crees que puedes tener el mismo que el rey tío soy la mejor mujer hasta qué punto está llegando esto la mejor estás a punto de pegar una mujer que lo sepas no voy a pues nada haz el combate heroico de tu amigo Zorin que está con un tío y otro ¿no? exactamente sí vale yo tengo ahí te pongo tiro ya a ver si te lo pongo fácil o difícil te pongo un 6 nada pues tengo 3 de Zorin y 3 apoyos ¿no? sí los de Zorin son estos del Valle mismo vale Zorin Valle vale tú 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 pues saco un 4 con Zorin estandarte y a 3 no llega no llega no llega nada pues se acabó es que atrás sí atrás y ya está claro para atrás no te le he pastillado ahí Zorin que defensa tiene 8 a ver pues como portal escudo me imagino que sí y el otro defensa 8 voy a ir a Zorin y el otro defensa 6 a 6 es 4 nada vale pues continuamos para el mismo vale ahora ya si quieres con el otro puto igual hacemos de aquí para allá si quieres empezamos por Rutabi y los dos apoyos contra ese señor de aquí te pongo el 6 ya o sea con Rutabi pues saco un 5 nada pues se hace un poder con este un poder no llevarás espada délfica porque ya no me faltaba no desempatamos para ti me la pegas venga pues nada esa arma de manos gratuita por la forjada iría a ser un fuerte a 4 ¿no? iría a 6 y es a 5 también tiene fuerza a 4 sí a 5 pues sabes que me gastas el poder que no sé si querrás pues que para aquí me gastas el poder pues seguimos ya me ha costado un poder pues 2 para 2 has mirado lo del armado en manos es obligatorio ¿no? si es importante lo mire un momentito te voy tirando yo a ver que saco te pongo un 3 por ahora es un armado en manos sí obligatorio ¿no? sí exactamente hago impacto penetrante ¿vale? vale ¿cuál es el armado en manos? ¿el de valle? el de valle sí mismo pues un 2 ¿estándarte? ¿qué te ha sacado tú? un 3 pues un 3 ganaría yo por el combate 5 a 6 es te mata madre de deu ¿cómo empieza la fiesta? vamos y échale para 3 perre munda next un 6 nada impacto penetrante lo mismo no, 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 no un 6 tengo combate 5 con esta aquí al lado me sigue el tiempo un 3 por ahora sin darte un 1 para ti vale el negro con impacto penetrante nada ese es el capi ¿no? sí, ese es el capi un 4 un 5 está en darte un 5 tiene el mismo combate creo yo me imagino que este será el combate 5 sí déjame terminar sí, seguro capitán las coreanas combate 5 sí ese empate tú si quieres para mí pegas tú no sé qué fiesta tienes si serán 6 es 4 de fecha 8 así que no hay nada que hablar pues hay 3 para 2 2 del valle finta al darte yo un 4 estandarte un 4 para mí esto estandarte de Urte llega yo no, no llega ¿no llega? yo creo que bueno al dar el apoyo sí es verdad mira lo que si no finto este nada, ganaste finto este pues te mata la finta vale, pues para atrás qué rápido va a acabar el valle vaya aquí venga, 4 aquí tenemos 3 de brand que son los del valle y 3 normales te saco yo un 6 busco un 6 que tenemos en el combate estandarte nada estoy atrapadísimo porque aquí me podría retirar pero no tienes defensa 6 ¿no? no te mato madre mía como con 6 dados no te he matado mira ese es brand no, es el de detrás pues ¿y si no te he matado? o sea, siempre los tuyos especiales o los de valle ¿no? para que no lo den cámara vale, los míos especiales los qué lástima venga, más ahí es 2 para 1 finta de adelante igual un 3 un 3 ganaría yo estandarte y si te llega ahí 5 estandarte para ti y nada Vicente nada 2 para 1 5 yo un 6 2 con 6 con el estandarte lo tengo un 6 nada ahí tendrías combate 4 ah, sí, cierto perdón porque es empato ganaría yo no te he matado vale tienes razón que no son que esta partida ya es un error justo 4 yo un 5 estandarte nada para ti nada no te he matado ni aún vamos con con brand y un apoyo un 4 un 6 estandarte sí ya la sabemos sí, al apoyo llevo nada ganas uff como estamos ¿no? sí un 4 y otro un 4 venga aquí 2 contra 2 yo un 3 estandarte me llega te pego y te mato ahí es uno para uno pego normal un 1 un 5 estandarte un 5 ganas combate 4 tienes combate 4 con estos por el sí, sí, sí no, los de adelante todos vayas no matas uso uno para uno un 3 un 6 busco el 6 no porque tienes combate 4 un 4 nada es que no ha pasado 4 nada y último combate un 1 un 6 ya ganas tú matalo un pff bueno, vuelve de pintar tira tú por ahí venga venga, capi tres daditos 5 con 5 menos con el capi un 5 venga, nada solo dos de capi y das 5 fintas un 5 con el capi menos mal pues yo de momento no gasto poder nos jugamos al desempate sí pues venga nos vamos al desempate aaaah paligofsky duplicamos esto fintando madre mía no te hago nada solo una finta la tiro ya vale nada segunda y ahora te voy a pegar la segunda nada madre mía desempate una finta pero es que me parece tan triste tirarte tanto mira por lo menos qué triste o sea es que es súper triste lo fallo y no gasto el poder pues nada turno 4 2 poderoso para mí no haces nada heroico no 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 cargame quiero que me cargues te voy a cargar obligatoriamente mira vamos a empezar por aquí así lanzamos dagas dagas este aquí uno no 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 nada ahí estamos muy bien muy bien así me gusta este aquí atrás nada este ya lo llega ahí ¿no? no no vale este carga aquí ¿vale? nada madre mía este viene aquí y ya está la lanza esa está ahí justo donde va vale y ahí no entra mucho más ya esto está aquí ¿en excepción? así sí cierto cierto eh mami coge mi zapato y ya está por casa ¿de qué hablas Jimmy? no sé de qué hablas cuéntalo cuéntalo el hurto que has hecho no sé de qué me hablas vale lo que estoy pensando aquí es que tienes que cargar sin pensar eso es lo que estás sí 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 pero estoy pensando otras cosas la pena entra la lanza de la nariz está puesta prácticamente para que me da claves cuidado saca un poco yo lo sigo a pasar vale vale va a Borja va vamos a hacer maldades voy a lanzar aquí un terremoto aquí para que si con suerte salga alto y pillo ahí ¿vale? esas 6 pulgadas lo voy a lanzar con 2 ¿vale? terremoto de aquí aquí un 5 saco el 6 me cuesta solamente un poder una bronta porque este cuando saca 6 eso me le cuesta a la distancia en línea recta desde aquí hasta aquí ¿vale? pues 6 pulgadas esos 4 van al suelo y cada uno se lleva un impacto de fuerza a 5 defensas aquí defensa 6 defensa 5 y defensa estos no llevan nada defensa 4 de 6 a 5 nada y los otros a 5 vamos a diferenciar porque están estandarte y compañía lancero nada este nada y estandarte nada esos 4 ya está un desastre y aquí estoy obligado a cargar a ver cómo hacemos esto te voy a ir cargando yo por aquí Juan sí, sí tirale son muchos turnos se nos hace eterno esto ay perdón aquí empujo yo no, perdón aquí has cargado con mucha peña vamos a apoyar vale este lanza ahí no este no puedo lanzar ahí porque he tocado aquí primero y no voy a hacer los gilipolles madre mía carga y este no sé si pasa pues sí venga mátame al caballero dragón que no vale para nada ahora aquí toda esta gente se queda aquí en plan no podemos pasar no podemos combatir vamos a abrirnos por aquí vale y aquí hay mucha gente aquí este cargo yo este aquí este vale tú verlo de cabeza aquí vale vale eso es más alto que yo así que vale y estos se han casado disparar ya vale es momento ya todo ya sigue Vicente que yo creo que es algo alguno que se haya quedado por ahí despistado está todo hecho pa 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 como estamos obligados a cargar salvo los que tengan arco Tiene que cargar, sí, sí. Vamos a cargar aquí. Este, voy a mover tocando aquí, ¿vale? Vale, pues... Los ballesteros, me imagino, los tiran también los... Bueno, tienes aquí disparos, ¿eh? No, 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 eso, voy a disparar ahí, sí, sí. Vale, pues disparad. Y a ver qué piense el estándar de este positor no es mejor. Está tres de sus dos líderes. ¿Cuál tiene esta? ¿Eso se levantan? Es verdad, sí, se levantarían los tres, perdón. Y nada, se ponen aquí. Vale, pues... Nada, dispara. Empezamos a disparar. Vamos a ver qué tal va el asunto. Este también se queda disparando, ¿no? Sí, porque eso tiene que... Vamos a dispararte a este, ¿vale? Vale. ¡Ojo! Entra, fuerza a tres, a seis, nada. Aquí no tengo arcos, pero sí que tengo seis cosas que se llaman ballestas. ¿A por dragoncitos? Pasamos a por el dragón, pasando tipejo. A cuatros. Esto a Kadesi no le gusta, ¿eh? Esto a la Kadesi no le gusta. Pasamos filas. Los dos a este tipejo. Nada. Y el que le cae la boca al dragón. Nada, nada. ¡Qué éxito! Si no, lo disparo está siendo muy espectacular. Vale, fase de combate, Juan. Pues acciones eólicas habla usted primero. Vale. Intento hacer el combate este, ¿vale? Heroico. Con lo mismo, con... Con Thorin. Con Thorin, ¿vale? A ver si me sale gratis. Mira, sale gratis. Vale. Con la cabeza fría, tío. Cabeza fría. Y... Golpe aquí con el caballero dragón. Vale. Me imagino que el rey también tendrá golpe. Sí. Brand, golpe. Eh... Espérate un momentito. Tu, 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 tu... Sí, sí. Echame un golpe. Vale. Y Yeru es por aquí más pegado. Está en peor, que no va a hacer nada. Rutabi, que no va a hacer nada. Pues vamos para allá. Pues hacemos primero el combate el eco. Sí. Yo tengo ahí tres. Tres de Thorin y tres mendiones. Finto con este, ¿vale? Con seis te pongo. ¿Estamos cuánto? ¿Cuánto nos cojones? Sí, yo también. Ya está. Tienes combate seis. A ver si puedo matar a uno. ¿Puedo retirar por la regla falange? Pues sí, porque tienes... Bueno, con fuerza cuatro, pero no tienes a dos manos ni nada. No. Pues no me matas. Es que es muy triste. Es muy triste, ¿eh? Me tachame un poder, venga. Y me queda un poder. Es que si no, no estoy haciendo una mierda. Pues si estoy echando los palitos del nombre de Thorin tercero. Tachame, exactamente. Se ha quedado Thorin. Ahora es Thorin primero. Venga, quítalo. Bueno, que me está ya dando asquillo ese, tío. Y nada, este vamos a cargar... Para el bravo. Terror. Aquí. ¿Ve qué cagao? Es un cagao, tío. O sea, tienes un emperador dragón al que matar. Venga, vamos. Fiesta. Vale, vamos de aquí para allá, ¿no? Si quieres, mira, aquí te tengo. Venga, ese contra uno. Un uno. Pues te voy a morir. La verdad es eso. Te mueres, sí, sí. Si tienes defensa... Da igual, pues no tienes a matar. Si te necesitas dos para tener muro de escudo, si tienes defensa siete. Un uno de este mata. Madre mía. Está siendo un cuatro, un dos. Los arqueros de Juan siempre. Yo creo que ahí los doce pulgadas ya no llegan. No. Pero está el standarte ahí, es verdad. Un cuatro. Venga, otro seis. Uy... Venga, mía. De lo que quieras. Pues este de aquí mismo. Más que ganado tú. Contra el lancero Valle. Impacto penetrante con el... Lancero Valle. Con el de Valle. Un cuatro. Un cinco. ¿Qué es el standarte? No, no llega. No llega, hay tres pulgadas. Ni de coña. Sí que llega, sí. Sí que llega. Sí que llega, sí. Pues mira. Standarte buscando un seis. Nada. Pues para ti, mátalo. Nada. Es que no puede ser ahí. Uno pa' uno ahí. Un tres. Un dos. Standarte. Un dos. Para ti. Madre mía. No es pa' uno. Impacto penetrante con el dorado. Un seis. Un seis. Nada. El de Valle, impacto penetrante, ¿vale? Vale. Nada. Pues... Yo creo que son los... Son los... Aquí, este, uno pa' cuatro que te dejo aquí. Porque este quiero que vaya aquí. No, este he cargado yo aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, tú habías dejado aquí un poco. Ruta Ví, Ruta Ví, los dorados, los apoyos, los negros. Un seis. Mira, mira, tío. Es que no puede ser. No puede ser. Mira, mira, Jamie. Es tu propia medicina, la gente. Aprende a... Aprende a... A disfrutarte a las demás. Toma, seis. ¡Ojo! A ver, siempre estás tú. Para mí. Voy a... Seis es cuatro, creo. No, si tenéis pensado ocho, os cuesta cuatro a seis es. Sí, ¿no? A seis es... Si tenéis pensado nueve, ya no lo sé. No, tenéis pensado ocho. O sea, nueve. Pues así es. Imposible. Uf, qué tentador. Pues lo pobre es. ¿Has quedado con un uf? No, 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 no. He volvido a jugar. Dos poderes. Dos heridas. Tiene fes a ocho, creo yo. Sí, además tiene un destino. Mueve, ese era muy grande. Me lo paro. Pues una herida y un destino aquí también. Vale, pues... Más, dos contra... Aquí este dos contra tres. Finta al delante. Un seis, gano yo. No te mato porque la finta era al dorado. Ahí es uno... Voy a escudarme. Vale. Un cinco. Yo un cuatro. Estándarte. Dos, nada. Ay, cae, se me escudo. ¡Atrás! Vale, finta al dorado. Un seis, gano yo ya. Un seis te mata. Venga, Capi. Pues lo mismo. Finta al delante. Un cuatro. Un seis. Busco seis. No lo tengo. Mata. ¡Ah! O no matas. Vale. Pues... Estos... Aquí Zorin está contra dos, ¿no? Me imagino. O este va aquí. Sí, es esta. Esta es contra este. Pues dos Zorin que se piensa atrapado. Pues esa con cuatro. Un tres. En el estandarte. Un seis. ¡Ah! Pues nada. Es que no mato ni con los héroes. Pues... Es fácil, ¿eh? Sí, sí. Aquí dos para esos dos. Dos caballeros. Un cuatro. Espérate. Un... Estandarte no te llega. Pues no muere nadie. ¿Dónde estamos? Aquí. Este. El emperador que está con el apoyo y otro, ¿no? Vale. Me has cargado. Un seis. Ya está. No me he conocido. Ya han pedido los de arriba o los de abajo. Da igual. Tiro los de arriba. No te mata. Pero que era después los de arriba. Y a seis es. Te mata los de abajo. Primero pegamos de arriba. Creo que he pedido pagar el de arriba. Creo que era el emperador, sí. Creo que era así. Pero... Venga. Aquí. Lo van a hacer este primero porque se está atrapado. Venga. Tres para dos. Más cargado. Un cinco. Un cinco ganó yo. Sándarte busca el seis. ¡No te busca el seis! No lo tienes. Y no te mata. Venga, ahora que estaría aquí dos para el rey ese. Los de valle son de valle. Un seis te saco. Tiro buscando un seis. Lo tengo. Empatamos. Desempato. Para mí. Ahí tienes a... A brand. Defensa siete. Así se... A brand. Hay que matar al rey. ¡Oh! Una herida. A saba. Este tenía... Sí, sí, tiene más destinos. Dos destinos. Pues aquí un jaleo tremendo. Este está solo. Este está solo, sí. Pues me voy a escudar. Venga, un seis. A ti. Vale. El de valle tiene más uno para herir porque me has cargado tú. Aún así no te mato, tío. No, repite porque aquí no me voy a retirar una pulgada de ninguna manera. Ah, pues te me tiras tú. Venga. Aquí es un tres para dos. Fintanos de delante. Cinco, estandarte. Estandarte mío, nada. Te mato. Madre mía, madre mía. Venga, cambio de dragón. Golpe. Un cinco. Cuatro. Combate diez. Y yo tendré combate nueve. Vale. Tres. Para bañar. Y este por repetir un dado, que los elementos son cinco y un cuatro. Que por repetir hay dos dados. Uno por el estandarte. Vale, repito de esos dos. Uno por el estandarte y uno por la regla de la misión. Nada. Por el gasto, por el que me queda. Y el cinco es un seis. Muy bien. Vale, a todo el viejo. Vale, de atrás nada. Y a seis es... Pues una herida el viejo. Nada, pues han recibido todos los héroes, ¿eh? Han recibido todos los héroes desde el turno. Nada. Todos. Le quedan dos heridas. Este. Uno contra... Uno. Máscara un. Un seis. Nada. Tengo más una para arriba. Pues te han marcado. No. A seis es así. No mataron, ¿eh? No mataron. Uno contra el alcohólico. ¿Es un alcohólico? ¿Has dicho? Sí. Gano yo, ¿no? Ese tiene combate tres. Compate cuatro. No, no. Todo el Valle tiene combate cuatro. Ah, todo el Valle tiene combate cuatro. Sí, claro. Entonces el Capitán aquí tenía combate cinco entonces, a lo mejor. Pues puede ser. Y por eso el Canelo antes. ¿Tú no tienes combate cinco? Combate cuatro. Ah, pues. Pues bueno, también se ha ganado. Vamos a ver el Canelo ahí entonces. Bueno, aquí te he ganado, ¿no? Sí. Un cinco, no te mato. El Capitán tiene combate cinco, sí. Pues nada, hemos hecho Canelo y ganabas automáticamente. Me voy a escudir ahí. Un seis. Ganas tu ya. Vale. Te pego un cinco. Nada. Uno para uno, pego normal, un uno. Saldarte ya, un cinco. Tres, nada. No te mato. Tiramos así y así. Venga, y aquí son dos. Dos acolitos. Pues dos unos. Uno cinta. El dolo cinta. Y las ganas. Te mata. Venga. El Capitán. Caballero. No se va a ir en combate. Finto con tres. Un seis, lo pongo difícil. Finto con estos. Pues un seis. Ganas tú. Y a seis, seis lo matas. Muerto. Pues mira, oye. La primera baja del turno. No se va a ir. Y es un capito. Tato tres. No se va a estar. Ahí cómo está. Dos para dos. Sí. Tú tienes dos alcohólicos. Contra uno. Cuatro al alquero. Ganó. Muerto. Y los dos alcohólicos contra el cuatro. Un seis. Ahí el estandarte. El pegador no llega. Matarle uno. Nada. Efectiva, caballero. Un uno. Para ti. ¿Vas a hacer alcohólico? Pues yo creo que no. Ya, para qué. Si no me hace la pena. Venga. Puebas usted. Vale. Vamos por aquí. Tiene carga obligatoriamente. Así que empieza a cargar ahí a saco paco. Vamos por aquí. Mira. Este. Te va a cargar estos dos alcohólicos. Este. Este. Ta ta ra ta 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 taa. Ta 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 ta. ¿Sabes lo mejor, no? Esto aquí. Que no lanzo la furia. Que tenga el asfago. Bueno. Te está haciendo faltas. Dime la verdad. Te está haciendo faltas. Olla mía. A jornada no hubiera hecho combatórico. Jimmy. ¿Qué tal con tus zapatillas de casa. Normales y corrientes? Voy a matarlo por ti. Pero aquí. Pues resulta que tenemos unas zapatillas que están por casa para estar aquí en el club y yo tengo las mías y Vicente las suyas. Es que no me compraste y ves mías. Si se venga las mías también suelo las de Juárez. ¿Tenemos ahí por qué? Pues casualmente. Casualmente. Y otra vez esto no pasa nada. Muy bien, eres un buen amigo. Tenemos que ir a comprar una nueva y ya está. Y Vicente es un burrito que dice que tiene frío en la cabeza. Qué cabrón que es. Esto lo pude aquí, que me da de Fausto, lo voy moviendo, ¿vale? Sí, lo voy moviendo, si no, no tiene trascendencia. El emperador no causa terror, ¿no? Me imagino. Es un blandenga. Voy a hacer por aquí un salto. Le saco un 6 bien y si no, por nada, os cruzo por aquí hasta. Estoy atascándome aquí yo solo. El salto del alcohólico. Mira, el emperador. Pero por favor, tú no querías que la partida vaya rápida, dinámica. Sí, pero bien del éxito que estoy teniendo en la vida. Sí, lo voy a hacer. 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 Madre mía, como os tomo, las toses, las flemas y todo. Todo. Hay silencio se puede colgar en la habitación. Está bien aquí. Estoy aquí. Este. Vale, pues... Filos al emperador. O terremoto otra vez, que me ha sabido bien antes. Venga, otro terremoto, ¿vale? me gasto uno entonces y lo mismo se lo lanzó al estandarte la distancia aunque sea un 4 estandarte y el músico vale vicente de primero el terremoto aquí me has dejado libre la liebre ruta vista y eso está ahí madre mía a ver aquí esto como lo hacemos por todo eso tiene que cargarlo obligatoriamente no lo has cargado eso tiene que cargarlo obligatoriamente hayas hecho algo raro está tan deprimido y se lo olvidan hasta las reglas pues nada pues así ya está arqueros del este los arqueros decís que no estábamos llegados a cargar los arqueros no no pero para cargar y este dragón se ha quedado sin cargar vale pues vamos a darnos de lechas no pero que este dragón se va a venir por aquí disparos te disparas algo por ahí nada pues combates acciones heóricas hablo yo combate con el emperador nada de momento es un paso muy grande vale pues yo te hecha uno con el capitán que va a hacer un combate aérico el capitán de valle también capitán de valle combate y borja perdona se ha movido después de la magia nada yo nada más tú seguimos sin nada más no no vas a hacer nada no pues ya está vale pues hace el combate del de valle que no se vale pinto con los dos arqueros vale tú tienes un alcohólico vale tiras hagas un 6 nada un 4 un 6 nada pues gano nada tú y me lo matarás a los arqueros que los mato a 5 mato un arquero vale pues hacemos el dragón por ejemplo allí y un alcohólico el dragón finta un 6 un 6 tienes que un mate a 4 ¿no? sí pues empatamos desempato tú que es una iniciativa para ti al alcohólico o al dragón no me he escudado a la escudad por lo mismo finta al otro un 6 un 3 con un finta te mata un 5 es un arquero no es un escudero es un escudero tiene defensa 5 igual ¿no? tiene defensa 4 más un 100 venga pues por aquí que nos este de aquí ¿no? que está ya atrapado venga un por 2 o 2 un 3 estandarte creo que llego voy a tirar un 3 es a 12 sí llevas vale pues empatamos desempata para mí y te pego un 6 siguiente 1 un 3 un 4 vale nada un 1 nada ahí tenemos uno contra uno también pego normal un 5 repito estandarte un 6 vale ganas un 2 nada vale aquí es 2 para 2 ¿no? sí puedes pegar normal un 5 tenemos que sacar un 6 estandarte para ti puedes patar a los 2 un 6 el 1 pintaba no ahora lo diría que eso no lo había dicho ahora finto con el del valle vale vale yo pinta el un 3 un 6 pues nada ah sí defensa 5 sí es un alcohólico ¿no? sí sí no y bueno defensa 5 tienes ahí que no tienes 6 venga pues Brandt por ejemplo sí vamos a ello te pongo un 4 que voy a repetir dos dados de ahí yo un 4 pues ahora el estandarte un 4 pues repito el emperador y el la regla de duel de los héroes pues nada empatamos ¿no? sí pues tiro el desempate y ya está sí vale ¿tú te queda poder? no ah pues tú has gastado un punto de poder ya está es el primero que gasta ¿no? sí es el segundo porque ha hecho un golpe segundo vale a 5 es matas puedo retirar 2 aquí la falange pues una herida esa tiene destino si gastas un segundo poder lo podrías hasta matar pero te quedas sin poder sí tachame si es que vamos a matar peña porque si no no me ha dado caballero muerto rey sin poder venga finto con el con el de delante aquí ahí es un 3 para 4 pues finta los dos delante un 5 un 6 estandarte buscan 6 no tengo que matar 5 por este no no te mata porque estoy bien aquí sería 1 contra 1 sí un 3 un 3 empataríamos vale chaco el estandarte un 5 chaco el estandarte un 6 y te mata joder venga tenemos el mismo combate ahí no sí voy a pintar yo un 5 un 5 empataríamos ahora mismo estandarte de atrás nada empatamos el desempate para mí mata mata eso por ahí que es brand y un 5 vale pues me la furia nada vale finto con el lado de la burja un 5 un 3 un 5 eh gano yo vale pues el estandarte nada un 6 te mata tiempra tiempra un 4 un 4 aquí no me llega el estandarte yo creo que sea mejor el aloncero no no el otro está más lejos nada lo daba arriba también está el pegador lo de abajo sí que te mata venga que más ¿foring mismo? sí un 5 un 6 ganas tú ya pues no me matas es que no mato ni con los héroes es muy triste aquí tienes un 2 para 4 sí finto con los dos delante tengo que más combate entonces apuñalas un 6 pues apuñalas un 6 estandarte gana ahí se ha atrapado dos veces hay un no se paró los colinas pero bueno imagino tira otra vez los colinas son los dorados ya está matabas yo creo que vas a comprar de 5 sí he sacado los 5 vale pues el capitán solo sí vamos a hacer un 6 un 6 también estandarte ¿para qué si tenemos 6 es? ah pero tú tienes el pico de dos manos claro a ver es que claro pero se vamos a con 6 entonces llevo el mismo combate sí pues empate desempatado te has venido para atrás ya ganas tú ah bueno me lo he evitado porque estoy todo tú guiando me has pasado mucho sí este turno me está en la furia ah se salva ves lo he dicho por eso me voy a tirar yo para que se salva venga 4 tuyos ahí o cinta al delante un doble 1 estandarte un 6 estandarte tuyo estandarte para qué si ganas tú ah es verdad tengo mal de 5 es que no perdonas 1 nada venga aquí 2 contra 4 si cinta los dos delante un 6 te buscan un 6 estandarte no lo tengo pues mata a los 2 a 5 1 muerto a furia jolín madre mía madre mía la furia la prefería para el combate pero bueno venga por rutabi ¿no? sí el negro es el apoyo el estandarte mira 6 el estandarte ahí te ha dado la vida desempato para mí ah triple 1 de Dain dios mío de mi vida o sea por favor dejadme en los comentarios porque esto es desiderito venga un 4 un 6 nada no mato ni por saber pues 1 por 1 por ejemplo un 2 es un 2 ganas tú estandarte yo creo que se quedará ahí ahora lo comprobamos no con un 2 igualmente pierdo con un 1 me mata venga 2 para 2 2 para 2 sí llevo un 2 un 5 y no te mato venga venga aquí tira tú lo que quieras me escudo con este 1 y el dragón un 6 un 6 empatamos para ti un 6 te mato más cosas pues este que se ha ido que son 2 para el tío ese un 6 tira tira que tenemos combate que yo un 4 no te mata ¿estás atrapado? ¿puedes salir por algo? sí, estoy atrapado nada bueno pues te tiras tú un poquito para allá y aquí paliza skin de 4 contra 1 no me escudo en total 5 esto dos veces muerto 6 4 ¿haces algo rico? no, me toca empezar a ver lo que quieras venga pues alcohólico a tu capitán impacta no hiere el dragón aquí y luego uno para cada uno ¿vale? uno aquí impacta y te mata puedes terminar la carga a este así que si te interesa sí, vamos a hacerle dos, nada y cárgalo por detrás y ahora este venga aquí este carga aquí 6 nada este va a cargar aquí tocando los dos nada este va a cargar al caballero nada nada vale a ver este carga al lancero nada vale este carga aquí tocando los dos y este carga a brando que está en combate ¿vale? bueno a ti o a mí a ti se ha visto la tragedia este carga aquí este carga aquí Vale, filos encantados al emperador dragón Un uno, falla Y gasto, voluntad Borja, ¿dónde estás? Aquí Que baja tres Y se va a apartar A ver, ¿qué hago? Aquí Esto viene por aquí Esto viene por aquí Esto viene por aquí Hay más alegría Hay más alegría En mi casa Hay más alegría Hay menos por aquí Dos tipos de refrescos Se lo echamos a Juan Porque soy un alcohólico Y... ¿Más? Más alcohólico quiere usted Ahora cuando hagamos la cena de... De consejo De consejo a Juan De aquí Madre mía Tengo aquí apoyo Espera, está esta zona Tengo que agarrarlo primero aquí Este porque viene aquí Este viene por este Y aquí la paliza skin pues Mátame aquí Mátame aquí Estos arqueros Al mogollón Arqueros de valle ¿Cuál es vuestro juramento? Venga Si te caigo por ahí Ves moviéndolo, ¿no? Estamos aquí también Esperando que caiga esto de aquí Y va a saltarte Que se caiga Pues mira Voy a atrapar a este Este Se van a enterrar los dragoncitos, ¿no? Si Te caigo aquí Sería cuatro más uno del cuerno Serían cinco Cinco no habría de dar valor Cinco De dar valor tres o cuatro Pues se queda ahí, claro Este aquí Este apoya al capi Este en arte aquí Este está atrapado Chon 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 Vale Pues nada Estamos Magia no ha habido Nada, magia Vende todo un filo Y no hay esa como uno Triste Lleva dos Nada, fácil En un principio Como Dain Está atrapado Combate Y como este está atrapado Combate gratuito Aquí Es entre los dos Creo que era entre los dos mayores solamente Son entre los mayores Acostumbrado al otro Ligercito Creo que sí Me suena lo que tú dices Creo que era entre los mayores solamente Sí, en esta partida Los jovencitos aún los han espabilado A ver un momentito que lo miren al escenario Sí, Dain y Brand Entonces Lo he dicho Este es un combateroico gratuito Sí Y yo combateroico aquí No voy a hacer nada Aquí haces algo Haces golpe Haces alguna cosa O tienes ahí los tres de poder Pues sí Habrá que hacer golpe Porque como Yo también lo hago entonces El pedazo no está roto Pues mejor ¿Cuánto le está? Vale Pues hacer combate de Brand Vale Has hecho Golpe Vale Pues nada Pues ese En un principio A ver ¿Qué combate tienes ahí? Tengo combate 5 Por el acólito Teníamos el mismo combate ¿Al acólito también le afecta? Con más o no combate Claro A todos los que sean hombres del este Ah, vale Pensaba que solamente eran los dragones Vale, vale, vale Nada, pues esto Te pongo un 5 por ahora Un 6 El pedazo buscando un 6 Nada Pues ganas Nada Ahora matas a 4 Y el apoyo No, no hay apoyo El apoyo está contra 1 Ah, bueno Vale El 6 ha sido de los otros Sí Pero sabe que era un Combate que estaba Entrando en todo O sea, como que Tú me habías cargado No, no Tía, tía Claro Ah, vale Pensaba que estaba Ah, pues todo se tiene que separar Nada Por muerto Y ahora tienes que mover Intenta mover hacia allá Que tampoco puedes mucho Porque estás muy atrapado Así que cargarlo De donde entraba la nariz Y ya está Vale, pues venga Pues vamos De aquí para allá Por ejemplo ¿Te parece? El capi El capi Tiene más combate Y un 6 Ya está A los acólicos Uno muerto Quita uno Ya está Venga El arquero Dos ahí Un 4 Un 4 El mismo combate ¿Se empata? Desempato yo Gracias a las mías Para ti Nada Para atrás Bueno Aquí me has quedado tú Sí Tú dirás Pues nada Fierto con 2 Y uno que no Te pongo un 5 O sea que estás pegando con 3 Sí Va Yo no Te volatilizan Te volatilizan Y no voy a 6 Es Un 6 Dos Cuatro Aquí si quieres Acólito contra S Un 4 Un 1 Nada Vale Ahí es uno para uno Un 3 Un 5 Más cargado Nada Con un más uno para herir Nada Aquí dos acólito Contra este Porque se sacaba ahí Finta 1 Un 5 Un 6 Muerto El apoyo Es del caballero Que te he cargado yo Un 4 Un 1 Un 4 Nada El acólito que te he cargado yo Allí Un 2 Un 1 Nada Ahora el estandarte Que se ve que Ahora hay estandarte por ahí Venga Pues finta al delante Un 6 Que hagan hoy ya Y te mando a estandarte Fuera estandarte No, lo cojo con este Vale Si lo tiro para atrás Hago así Si no lo he luchado Si Este tiene cuerno y estandarte No estaba atrapado Vale Pues hacemos lo que quedan por aquí Que es uno para uno Un 3 Estandarte Un 6 Y nada Eh, Brand Que has cargado aquí Pues Si, solo podía estos dos Verdad Pero esta zona Aquí tienes que cargar Si o si No puedes entrar A ver Pues 4 para ti Un 5 Uff Estandarte Nada Ganas tú Con un triste 5 Nada Vale, mira No matamos Pues Uno para dos ahí Voy a escudar Un 5 Un 5 Busco Repetir uno de los otros Nada Repetir uno Que sacas el Pues empatamos Desempato Para ti Y matas Bueno, estoy matando un poco más Y tú No Furia Nada Vale, ¿qué más? Pues aquí tenemos ya El Brand Que está ahí atrapado Con entrar al El emperador Venga El 5 por ahora ¿No? No me he hecho golpe Ah, sí, verá Golpe Calla, verá Golpe Pues ganas tú En caso de sacar más que tiras Le saco un 5 Le saco un 6 No me haces tirar Un 5 Vale Pues repito Dos Uno del estandarte Y otro de la regla Que es un 4 Tienes poder de sobra, ¿no? Sí, yo he gastado uno, creo Nada, pero te voy a hacer gastar ¿Vale? Gasto un punto de poder Comeré un 6 Bajas a uno Me retiro Arriba o abajo Arriba 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 Porque encima me has cargado tú, ¿no? Sí Tengo más uno para ir con esto Fuerza 4 Defensa A 7 A 6 A 5 Y el apoyo a las 6 Pues 3 heridas ¡Ojo! ¡Ojo! 3 heridas Pues nada Vamos a tirar Por valle 3 furias Nada Y tiro Destino 1 Para hacerlo bien Tienes poder y todo eso Nada Nada Padre mía que se va el emperador a su casa 1 1 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 11 11 12 12 11 12 12 13 14 Venga, fin, todo el mismo combate Un 5, un 5 Repito esto, un 5 El desempate Pues tienes tu desempate, perdón Para ti Bueno, los héroes están haciendo algo Es el dragón ahí contra los dos lanceros Un 5 Estándar de tuyo Pues nada, muere nadie ahí Vale, ¿qué más? Sí, ese, bueno, vale, sí Pues este de aquí Contra dos Un 4 Ganaría yo El estandarte bueno, un 6 Al enano o al valle Nada ¿Qué más? Pues aquí uno para uno Un 3 Estándarte Un 6 Le pego un 5 Fumbría Elige esto Este de aquí, 3 para 4 Un 6 Un 6 Un 6 con el enano Sí que tengo un combate 5 Vale Está rotadísimo Muerto Más Rutabi Te pongo un 6 Un 5 Gasto un punto de poder Que creo que es el último O el penúltimo No, penúltimo Te quedan 2 Vale, pues Desempatas Vamos ¡Toma! En toda la cara Tres heridas a Rutabi Pues creo que se muere, ¿no? A ver No, tiene destino, ¿no? Te levantas una ya, perdón Además, la tía como si fuese poco Tiene 3 destinos Pasa el destino Pasa el destino Y le entra una herida Entonces Muy bien Bien, este es el turno de los heridas Sí, sí, sí ¿Este de aquí de atrás? Sí Un 5 Un 1 Estándarte Un 6 Estándarte Un 6 Ganas Estás rotadísimo Un 6 Vale, ¿qué más? Pues uno por uno Un 3 Un 6 Estándarte creo que llegará Pero bueno, tengo menos combate de tú Un 2 El dragóncito Un 2 Estándarte Un 2 Le pacto la boca al dragón Sí, una herida Ahora le pongo un 2 Un token ahí Este atrapadísimo El dragón De otro 2 Un 6 Tira buscando el 6 Un 6 Matamos Para mí Dos veces esto Tiene veneno este Nada Y esto otra vez Muere Más Pues uno por uno Un 6 Y otro 6 Muerto Es brindito, o sea, que unos 4 ¿Cómo puede ser? Y otro 6 Muerto Uno por dos ahí Un 1 Un 6 Matarón Un 4 Nada Y uno para dos otra vez Un 6 Un 4 Un 5 Uy, casi Y defensa el 6 Lo vayas, señor, ¿no? 3 Y uno Un 6 Madre mía Y tú 3 Nada Cuidado A por el dragón Perdón Se cagó Pues se queda ahí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este carga aquí Este pasa aquí Este carga a los dos Ojo Aquí va habiendo agujero Me cago que hay agujero Madre mía Me estás haciendo Upa Vale, me vuelvo aquí Que estás suelto por aquí ¿Vale? Sí, exactamente Joder, macho Y aquí Voy a chequear con este al dragón Vale, lo he pasado Y cargamos aquí Y ahora aquí Este no Hemos dicho que no causa terror Ni nada El emperador Así que nada Y eso está causando Bastante risa Este carga aquí El emperador está roto Está roto, está roto Este se ha quedado con ganas de más Jijiji Que creo que ahora va a pillar Más que esta zona Aquí tienes que cargar a los dos Estaba dentro Sí De todas maneras voy a hacer así, Juan Voy a cargarte aquí Y te cargó a los dos aquí O sea que tal Lo mismo Tienes que hablar esta primero No, porque estoy aquí ya Me cargó aquí Y roto No tengo por qué hacer eso Así, ya está ¿Sabes lo que quiero decir? No creo que estoy haciendo nada mal Si estoy en la zona Te cargo a este Si entras en la zona Tienes que siempre Parar las dos No puedes olvidar una zona Pero bueno, de igual Tira, tira Tira, sigue comprando Esas sillas Es que era más fácil hacer eso Vale, este aquí Nada Pues es que hay mucha peña Este aquí Este aquí Este aquí Vale, pues acaba Madre mía, ¿cómo está? Acabas tú Acábalo Acábalo Vale, a ver que me has dejado por aquí suelto A ver Creo que Creo que Os voy a traer Sí Este aquí Sí Este aquí Pues nada Ya separamos Ahí habrá Filos O Es que me tengo que agarrar ese estandarte Me está dando por saco Aquí Y le lanzo un terremoto Estandarte Con Me quedan tres Con dos Ah, nada Y aquí Y aquí Y aquí Que tenemos Es que este no te quiero cargar aquí Vamos a hacer un golpe con Bran Bran no está contra el emperador Porque ese está cargado aquí Ese está cargado aquí obligatoriamente Entonces El emperador por narices tiene que ir aquí Pero si yo elijo Yo puedo hacer No puedes dejar ahora mismo Este suelto No, porque está cargado con este Si no he cargado con este No te acuerdas que es donde me has dicho No se puede Y te he cargado Vale, pues venga Golpe con el emperador Sí, sí, sí Golpe con Bran Golpe con el emperador Vale Y en un principio A ver Te ha echado un punto de poder Con el capi de enano Vamos a hacer un combate lórico Ya estaría Porque este le queda Vale, sí Pues nada Pues combates lóricos Rutabi va a hacer Una defensa Una defensa Sí, vale Pues venga Voy a Este primero si quieres Te saco un 5 Está contra 3 Un 6 Vale, pues en un principio Creo que no tiene poder Ya no le queda poder, ¿no? No Y el porta se ha quedado muy lejos Así que ganas tú Nada No está atrapado, no, exacto Vale, pues nada Y el del enano Que está contra 2 contra 2 Contra 2 Pues un 6 Creo que ahí no llega Sí, yo creo que 6 pulgadas Así que te llevas Tiro Un 6 Empatamos Desempata Sí, en la iniciativa Pues Ah, maldito sea Pues Pues no me matas con uno Me matas con el de atrás Pues ya esto es el punto de poder Que me queda Y te matas los dos Eh, furias A lo mejor no me matas a los dos Nada Sí Pero No ha pasado Vale Y aquí Y con este Vamos a A quitarle los apoyos A Ruta Bueno Me da No me voy a ir tan lejos Voy a quedar por aquí Vale Venga Pues di el orden Por donde quieres Y vamos tirando Vamos por aquí Pues tira ahí con tu capitán Un 6 Te ganamos tú A los alcohólicos Pues uno El capitán ese está haciéndose ahí Sí, sí, está En la esquina, eh Pues hay dos Uno, finta Cinco Te mata Lo mismo Finta ahí Un, dos Seis Eh, finta este No te mata Vale, este Contra un alcohólico y uno normal Pega normal el todo Un 5 No sé qué ha sacado Un 5 El mismo combate Se empata Para mí Para el alcohólico Bueno, sabete de estandarte Se me ha olvidado Igual Alcohólico aquí Uno paga uno Este Un 4 Un 2 No tengo estandarte Te mata Otro alcohólico Un 3 Estandarte Un 5 Empatamos Eh, desempatamos Para ti No te mata Este se había quedado también ahí Nada Ah, yo estaba haciendo que estaba en este combate Sí, sí, no lo tiro a un dado Este Ese Un dado Dos Eh, tiro estandarte No me llega Te digo, ganas tú Más combate 5 Vale, a ver Aquí escándalo Eh, vamos a hacer Este Contra Uno Pego normal Un 6 Un 1 Repito, no da igual el estandarte No te mata Vale Y después aquí tenemos Todos estos Contra 1 Que me voy a Escurar No, pego normal Un 2 Un 6 Ganas Eh, no te mato Estás atrapado Estás atrapado Sí, sí Pues te mato Vamos a quitar este Vale 1 en 0 contra este Un 6 Un 6 Ganas Un 4 al lado Venga Pues vamos a hacer el emperador Epa Un 6 Golpes ¿Es un golpe? Sí He tirado así que es 2, pero he sacado un 6 Un 4 Pues tiro Tengo más combate Un 6 Te gano Venga Habrán todo A 6 es Lo dar de todo Bueno, el de abajo también Ya está 6 es Pues 3 heridas Habrán Venga Pues empezamos a tirar destinos Un destino Ya está Ya está Le quedaba un destino solamente No sé por qué antes Habría un destino Vale Está muerto No El emperador Te vuelve El golpe Y está atrás Venga Vamos Luis El dragón Un día acabaremos El dragoncito Contra estos dos Un 4 Un 6 Repito Estandarte Alguno llegará por ahí Sí Este sí Un 5 Ganas Venenos Venenos Este es No No Hemos la diferencia Estoy tirando rápido ¿Ese? Sí Un 5 Repito Estandarte Un 4 Para ti A un tío normal Sí A un tío normal Nada Zorin Un escudo Un 5 Un 4 Estandarte Yo creo que te lleva Un 5 Estandarte Nada Pues nada Nada 1 para 1 Un 4 Un 4 Un 4 Estandarte Un 3 Un 5 Te mata ¿Qué más? Este de aquí primero me imagino ¿No? Porque te la puedes soltar Sí exactamente El de los apoyos El capi Un 6 Un 6 Ya le tiro Pues 1 Un 4 Y la furia Nada Vale Este contra 2 Un 2 Finta 1 Un 5 El estandarte que me llega Un 6 Estandarte que me llega también Un 6 Nada Pues la que está más cerca De Rutabi Nada Pues Rutabi Vámonos Un 5 Nada Que no sacan Un 6 ¿Te queda uno de poder? Sí Te queda uno Pues tachame Pues desempato Todos para ti Cago en la madre A 6 es A 6 es Aunque tenga el arma en manos A 6 es por la defensa Pues Nada 1 para 1 Un 6 Un 3 Estandarte No se si te llega Uno no te mato 2 para 1 Un 3 Un 6 Estandarte Nada En el segundo en el combate 5 aumentas a 1 Vale Aquí solamente 1 Un 3 Un 1 Estandarte te llega seguro Un 2 Nada Vale El dragón El dragón Un 5 Un 1 Un 1 Un W1 Te mata con el 5 Tiene fuerza de fuerza Fuerza de 4 Sí Este sí Venga 1 para 1 Un 6 Un 2 Estandarte Nada O no Estandarte te lo llega Un 6 Te mata Joder chaval 2 para 1 El arquero Los arqueros Están reventando Un 5 Estandarte Un 6 Nada Este aquí 2 para 1 Si quieres Un 4 Un 2 Nada El dragón Y el otro Un 6 Y no te mata No te matan No te matan Vale 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 Pues nada Ganas tú Ya Pues ahora que acabas de tocar Nada Un 6 Es para mí Estaba rico ¿no? No Pues bueno Vamos a Acaba con el norte Te lanzo ahí al capitán Y nada Algún día morirá ese capitán Vale Pues Este ahí Hay que tirar dos dados Perdón Un dado Y Te mata Puedes cargar aquí esta Este allí Un 2 nada Vale A ver Aquí a Brand Nada Este aquí Nada Qué silencio Parecéis buenos y todo Vale Cago con este Mongolo Ahora lo veré Qué hago A por quién va a ir el emperador Esto aquí A por este Ya está Ah No va a ser por Zonio No Vento por mí si quieres Uy Rutavia ya no quiere Hablar con Dain No Le cae muy mal Le cae muy mal Lo veo muy feliz No estoy Estoy cansado ya Quiero a mi mamá Aquí nada Es todo Vale Vale Pues No sé si te he dejado aquí el libro La verdad Este me imagino que ha descargado Sí Pues Me queda la magia de este Que estoy pensando todavía Que si hago algo no hago algo Que parece que no voy a hacer nada Y lo voy a poner aquí Y ya está Vale Vale Pues nada Fase de combate Voy a hacer un combate Con Zorin Con el último que le queda Creo que es Tira a ver si te sale gratis A 5 más me sale gratis Pues nada Y ya está Vale Lo voy a escudar ahí con Zorin Te pongo un 5 por ahora Y un 6 Nada Tiro Tiro A 5 Uy Digo Zorin Te da dos furias si quieres Sí Te da dos furias Que salgo una por la otra Vale Pues nada Vamos a hacer la heroica Vamos a Chon Chon Choto chon Es que era eso ir a por Ruta Sí Pero Mira pues el super capitán Tira que saca otro 6 Uy 5 Y no le queda poder A ese pobre capitán Queda uno Sí Le queda uno O sea aún podrías Te pongo un 6 Tienes que gastar Me lo gasto Y a los alcohólicos Nada Joder tío Sí Pero está sacando el capitán ese Vale aquí Dos ahí Me has ganado tú un 6 Fintán los normales 6 Empatamos Para ti Con un más uno Un alcohólico Muerto Ahí lo mismo Me has cargado tú Igual ahí sí que voy a citar con 1 Un 5 Repito es con 6 Nada Empatamos Desempatado Para ti Al alcohólico con un más uno Nada A que quieras Es atrapado Lo mismo Fintán con 2 Aquí no me llega Ganas Te mata Venga blanda Tira Un 6 Un 6 Ganas Venga pues al alcohólico Muerto Muerto Fuerta 4 Defensa 4 Sí Pues ya los otros dos Pues muertos Muertos Puma ya branch Se ha matado Este es Un nuevo boquete Pero ahora no ¿Qué más? El estandarte que lo tenía hecho hace rato ya Un 3 Un 6 Aunque repita da igual Muertos Marca Sacaba un estandarte y cuerno 1 Un 6 Un 5 Un 6 Muerto Ojo Nada 1 para 1 ahí 4 Un 6 Estandarte Nada para ti Un 3 Esa la para 3 Venga El dragoncito Eh El sacerdote Contra el priest 3 Estandarte 5 Y el priest Lo te mata El Si El dragoncito que está contra 1 Un 3 Un 4 Un 5 Te mata El colina Un 4 Un 6 Estandarte buscando un 6 Nada Un 4 Un 4 ¿Quieres hacer toning? 1 1 para 1 4 Estandarte Nada Un 6 Nada La furia Nada Este de aquí 1 para 1 Un 6 No te mata Tu capi Que te está sentiendo un buen gol ahí Quinta 1 Un 6 El capi Ojo que el capi quiere guerra No el capi Me he equivocado Pero bueno He dicho capi He dicho capi Vale repite 2 Uno por el duelo Y otro por el desandarte No tengo 6 Así que ganas tú Y me puedes matar A rutabi No lo matas No puedes decir esto Vale Estandarte Que lo que quería decir antes Pero me está empezando a dar una bolia Se está saliendo con la suya Capite Nada Caramelito ¿Qué más? Sí, he pintado con el dorado ¿Este? 1 para 1 3 Estandarte 2 5 6 ¿Cómo puedes hacer eso, Juan? Tío, las afurias se caen ¿Has tirado dos datos? He cogido uno Y has tirado otra vez Un 6 Un 5 Andarte buscando un 6 Nada Daís mata No te está muy tenso, eh No te está canso Hombre Venga Un 6 No Ahí queda el dragón, coño Y el dragón Un 6 te mata ¿Qué más? 1 para 1 Un 6 Un 6 ganas tú Nada 1 para 1 Un 1 Un 6 Bueno, esta vez estandarte Ni dos, aunque saquen 6 Te tengo Nada 1 para 1 Un 5 Un 5 Ganas tú El estandarte No sé si llega Un 2 1 para 1 Un 5 Un 4 Nada La paliza skin esa Un 3 Un 6 Estos dos veces Te mata ya el 5 del dragón Venga, el otro trapago que está ahí ¿Este? Sí Se da contra el 3, no me imagino Sí Un 4 Un 6 Estos dos veces Te mato Arquero contra 1 Un 6 No Y el otro alquero Un 3 Nada ¡Otro turno! Te queda el emperador Te queda el emperador Vamos con el emperador Yo te saco un 4 Esqueros o con Toni Te saco un 3 Repito Estandarte y uno mismo No puede ser cierto Se merece morir Esta partida Sago un 6 Vale Pues mata Zorin Lo de arriba Van dos 6 Y lo de abajo Defensa 8 Tiene Zorin Sí, porque porta escudo Sí Esto irá a 6 es 4 Un 6 Nada Pues dos heridas Vale Mirad cómo estamos Porque Zorin Estrés Nada Tiene un destino tachado, ¿no? Sí, pero me equivoco aquí Sí, tiene un destino tachado Tiene un destino tachado Sí, tiene un destino tachado Falla Si falla el segundo Ahora cae No le queda poder, ¿no? Le ha hecho dos heridas solo, ¿eh? Ah, entonces le queda una herida Le queda una herida Vale Pues nada Pues muy bien Ahora sí Nuevo turno 5 Algoróico Naviro Me imagino que aquí también Tírame una daga Sí, te tiro una daga Nada Pegamoslo por Zorin Vamos a avanzar aquí Aquí una daga Impacta No mata Vamos a avanzar al otro Impacta No mata Menuda paliza Me están pegando Una daga Habrá en nada Nada, luego despedimos a Juan Y ya está No sabe que no nos puede ganar La tiene Vale Vale Filos al emperador Entra ¿A dos más? Sí ¿Qué? ¿Cómo vas a dos más? Sí Madre mía Y de hecho Voy a poner Vale Este aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué cagona está hecha? Poc, poca, 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 poca Ay, señor, señor, señor ¿Qué me haces hacer? Que también puedo hacer un combatero eco gratis Espérate Claro La colita de los cojones Ahí Ahí está Carga ahí Carga ahí Carga ahí Carga aquí Y aquí Y este Vale Pasamos a la fase de combate, ¿no? Sí Como está rodeado este Este es un combatero eco gratuito Y este repetirá un dado de duelo Y un dado de para allí En el caso de que vean ¿Vale? ¿Alguna acción heroica tú? Yo nada Eh... Hacer combatero eco gratuito Mira, tus tres dados Me das un seis La coma tres Un cuatro Tengo dos del dragón y dos más Y aquí de estandarte Yo no sé Te pongo seis Nada Tomas tú Esto dos veces Vamos a ver si el dragón hunde Primero dragón, va A seis es Repitiendo este uno Pues Dos heridas Dos heridas del dragón, sí El destino creo que ya no había gastado Creo que se muere, de hecho Se muere, está muerto Ojo Buam, buam, buam Buam Pero pide un brazario en un combate Antes de morir Eh... Vamos a hacer los importantes, Juan Si es que si me... Si me matas aquí a Torino Me matas a este No hace falta seguir Si me importa dejar este... Me gustaría dejar este para el final Porque si me matas Viernes todo el estandarte Pero lo combate Sí, pero ¿qué es? Hacemos este Si quieres Y este, aunque luego sea el final Pero lo hacemos ya Tira así Vas a escudarte o pegar un normal Un seis Tengo un combate cinco por estos ¿Cuántos de aquí? Dos Tres Otros dos Y otros dos Mucho bien Tengo cinco apoyos Y dos Un seis Empatamos Venga, pues los empatas tú, bro, ¿no? Ah, malditos, eh Acuérdate que voy a repetir un cabo para herir, ¿no? Empezando por los alcohólicos Vale Y voy a repetir para herir, ¿no? Sí, por eso ¿Qué tema que me matas a los alcohólicos? Qué penita, qué penita Era la hora del rey Y lo que te digo Aunque sea el último Vamos a hacerlo ya Porque si me matas a Zorin Yo creo que ya se puede acabar la partida Que no Borja creo que es uno Un seis Tienes que ir a poner el seis Un cinco Que no lo tienes Ya, pues lo he dicho Pues dos serían más Nada Pues lo he dicho, Juan Yo creo que ya Vamos a acabarlo Porque ¿Sí? Sí Porque Quedan muchos turnos y no Sí, porque te queda Héroe Vivo, Brandy Los Capitanes Y poco más No voy a decir nada No voy a decir nada Ya está, Juan, habla tú Se están riendo por ahí Pero prefiero que hablas tú Nada Que tus héroes Han pillado mano todos O sea Porque al final Era lógico que el bloque central De combate 5 Te diera caña a ti Pero la manera es que tus héroes Me dieran caña a mí Y tus héroes han recibido Es que al final te ha sobrevivido Brandy Y porque ha ganado ese combate al final Porque si no Encima también recibía atrapado La del pulpo Hace muy mal Y bueno, nada La parte yo creo que Al final se nota mucho el emperador Y eso que el emperador Tiene un turno de partida Y con el casi muere Yo he visto la luz En dos ocasiones O sea, Trutavis está salvado por los pelos El emperador está salvado por los pelos Si hubiese muerto cualquiera de los dos Yo tenía un poquito más de Si matas al emperador La partida la tienes muy Muy parada Quitando eso En los turnos previos Es que no Ha habido dos turnos que no ha matado Creo que nadie O una mini Ha habido dos turnos de combate Que no has pasado del 4 para ahí Exactamente Del 4 para ahí Ha sido muy triste Es muy triste Pero bueno, a ver La partida fuera de coñas Es una partida Con cuerpo Es una partida poderosa Está muy chula De hecho Yo creo que es la partida Más completa de la campaña Porque luego ya son Bajan números Los contendientes Y nada El emperador ha avanzado por ahí Haciendo su pupita Y Rutavis Y Aldain Se lo han mantenido Que yo no las tenía todas conmigo No, dilo todo Ha subido al final Ha subido como Me hace una cosa Que no Ya sabemos como ha oído Ha oído Como una valiente Desesperada Y nada El siguiente escenario Gana la oscuridad Es un escenario Que hay que controlar el objetivo Y lo único que afecta Es que si al final de la partida Estamos en el mismo número De miniaturas Gana la oscuridad O sea que A empate de miniaturas Contra el objetivo final Gana la oscuridad Es la única diferencia Si, en el caso de empate Va a tu favor y ya está Y bueno, poco más que decir chicos Esperamos que os estén gustando Los escenarios Desde luego Esta campaña Se plantea un poquito diferente A las previas Y además Las miniaturas No son las que siempre Estamos acostumbrados Que si Gondor Que si Rojas No, son pues Hombres del Este Valle A parte de los Elfitos Luego iremos cambiando Así que nada chicos Espero que hayáis disfrutado La partida Yo no he disfrutado Like, suscríbanse Por favor Hasta luego Adiós Música 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 Gracias por ver el video.